Hola, muy buenas a todos amigos orquifanáticos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no me encuentro solo y es que tengo el apoyo de varias organizaciones a través del internet que se dedican a la difusión sobre el cultivo y cuidado de nuestras bellas plantas que son las orquídeas. Y queremos hacerles una cordial invitación al segundo congreso internacional de orquídeas, biodiversidad y educación. Les presento a quienes me acompañan el día de hoy. Hola orquiamigos, mi nombre es Miguel Bonilla, hago parte de Corpo Orquídea y estamos organizando el segundo congreso internacional de orquídeas, biodiversidad y educación. Tendremos un sinnúmero de simposios y ponentes, los esperamos. Hola, mi nombre es Gabriela, soy bióloga y hago parte del semillero de investigación en corquídeas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, a cargo de la profesora Nicola Flanagan. Estamos organizando el simposio Orquídeas y Sociedad, el cual tiene como objetivo promover la participación conjunta de los diferentes actores de la sociedad en el estudio y conservación de las orquídeas. Los invitamos a que nos acompañen este 31 de julio desde las 9 de la mañana. Hola a todos, yo soy Nicole. Y yo soy Alexander. Y nosotros somos de Biología. Biología, queremos invitarte a participar del segundo congreso de Orquídeas, Biodiversidad y Educación 2020. Donde nosotros, Biología, está organizando el simposio de Orquídeas y Biodiversidad del Perú. ¿Cuándo? Del 27 al 31 de julio. No se lo pierdan. Hola a todos, somos Conserva Conciencia, una corporación dedicada a la educación ambiental y la promoción de actividades en pro de la conservación. Les invitamos al segundo congreso internacional de Orquídeas, Biodiversidad y Educación que se realizará del 27 al 31 de julio a través de nuestras plataformas virtuales. Estaremos participando en el simposio de Ecología y Conservación. No te pierdas esta oportunidad. Es un escenario perfecto para adquirir e intercambiar conocimientos. Hola a todos, mi nombre es Juan Sebastián Borqué Rodríguez y soy fundador de Orinoquía Salvaje. Quiero invitarlos del 27 al 31 de julio a que participen y nos acompañen del segundo congreso internacional de Orquídeas, Biodiversidad y Educación 2020. Los esperamos. Este congreso está dedicado al aprendizaje, la difusión y la interacción de todos aquellos que nos gustan las orquídeas. Tanto si eres un científico especialista como una persona que acaba de comprar su primera orquídea, te recomiendo mucho que asistas a las diferentes charlas. Hay de todo y para todos. No necesitas tener una especialización, solo que te gusten las orquídeas. También quiero agradecerles a Corp Orquídea y especialmente a Miguel por invitarme y darme el gran honor de abrir este congreso con la primera conferencia que será acerca de la difusión del cuidado de las orquídeas en internet usando esta hermosa plataforma que es Orquiplanet y que seguramente vamos a tener muchísimos asistentes. Mi nombre es Adrián y espero que te haya gustado este video. No olvides visitarlo a través de los links de abajo y suscribirte a los distintos canales que tenemos y que estamos participando, mis amigos, y yo te lo agradecemos mucho. Hasta la próxima. Te espero en el congreso. ¡Gracias!